La familia real ha recibido en audiencia a los patronos de la institución Colegios del Mundo Unidos, a los patrocinadores de becas y a los alumnos subvencionados de la promoción 2021-2023. Las últimas semanas de la princesa Leonor antes de que empiecen sus vacaciones de verano están marcadas por una apretada agenda llena de compromisos. Este martes ha asistido, junto a los reyes y la infanta Sofía, a la audiencia al patronato de la Fundación Comité Español de los Colegios del Mundo Unidos, UWC, en el Palacio de la Zarzuela. Sin duda, es uno de los actos más significativos para ella. No en vano don Felipe y doña Leticia han participado anualmente en este acto en solitario, pero este año han decidido que sus hijas las acompañen para que conozcan de cerca los valores de los 18 colegios que conforman la institución. Entre ellos se encuentra el UWC Atlantic College, donde estudiará la princesa Leonor los próximos dos años el bachillerato internacional. Como cada año, han acudido a la audiencia en la zarzuela los alumnos que han sido premiados con las becas para el estudio en los centros de colegios del mundo. En este caso, los del curso 2021 a 2023, por lo que la princesa de Asturias ha tenido la oportunidad de conocer a los que serán sus compañeros de promoción de los centros adscritos alrededor del mundo con los que ha podido conversar distendidamente. Entre ellos se encontraban alumnos que asistirán al East Africa College, al Monster College en Bosnia y Herzegovina o al Pearson College en Canadá. El presidente de la fundación ha querido destacar el talento de los jóvenes definiéndolos como una juventud maravillosa. Durante el acto, la princesa Leonor ha saludado a todos los asistentes en la sala del Palacio de la Zarzuela para, poco después, protagonizar una insólita escena al colocarse junto al resto de sus futuros compañeros mientras sus padres, don Felipe y doña Leticia, recibían uno a uno a los jóvenes. Cuando el rey ya pasado por delante de su hija mayor, ha soltado un divertido anda. Sorprendido al verla entre los estudiantes, con un veraniego vestido vaporoso y con estampado floral en tonos verdes, la princesa de Asturias se ha mostrado contenta e ilusionada al encontrarse con algunos de los estudiantes con los que compartirá su experiencia académica en el extranjero. Durante la reunión, los patronos y alumnos se han colocado de pie, formando un círculo, para pasar al turno de palabra. A la salida al exterior para realizar el tradicional posado que este año ha mantenido la distancia de seguridad entre los presentes, la princesa Leonor ha charlado distendidamente con una de las estudiantes de su misma promoción.